...en el Instituto de Higiene detrás del Hospital de Clínicas. Médicos, funcionarios, usuarios rechazan el cierre del servicio, el cual pasaría a depender ahora de la RAP. En el año 2012, el servicio dejó de tener internación, pero mantuvo, sí, la atención a estos pacientes. Tiene de 2.500 a 3.000 consultas por mes, con pacientes de todo el país. El argumento que Grimia hace para este cierre del servicio es integrar a los pacientes y no discriminarlos. Precisamente algunos usuarios temen lo contrario, ser discriminados en policlínicas generales. Vamos a hablar de este tema con Teresita Arribillaga, psicóloga del Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas. Buenos días, Teresita, gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Nole, Nicolás, Facundo, Leo. Sí, la verdad que sí. Tan heladas. Pero bueno, hay que tratar de afrontar siempre con alegría también los días muy fríos. Bien. Bueno, ayer además fue el día nacional del VIH. Pasamos aquí un video que hizo público también el día de ayer en el Ministerio de Salud Pública. Contanos cuál es la atención que brindan allí. Bueno, nosotros somos el Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas, que desde hace unos cuantos años pertenecemos a la unidad de Hospital Paster. Es un servicio que cubre las necesidades de toda la población a nivel de la patología de la infección, pero especialmente con los pacientes VIH positivos. De hecho, hemos sido y somos un centro de referencia nacional para VIH. Aquí trabajan infectólogos, médicos generales de familia, dermatólogos, odontólogos, por supuesto, toda la salud mental, lo que es psicología, asistentes sociales, psiquiatría, todo lo que tiene que ver con la parte nutricional de los pacientes. Así que, en realidad, realmente funcionamos y somos un equipo interdisciplinario que cumple con todos los requerimientos de nuestros pacientes. Bien. Sí, Paco. Sí, Teresita, quería consultarte porque una de las razones por las cuales ustedes señalan que salir del Instituto de Higiene es como que podría impactar en los usuarios, hablan de una discriminación, una posible discriminación en policlínicas generales. Y me quiero quedar en esa parte de la discriminación. ¿Cómo se puede hacer foco en la educación contra la discriminación de estas personas? Bien. El tema de la discriminación ha sido y sigue siendo igual como siempre y a veces peor, un factor de relevante importancia en el tema de nuestros pacientes, que sí son discriminados no solamente a nivel laboral, sino muchas veces también a nivel familiar, a nivel social en general. Entonces, nosotros dentro de este servicio que hace más de 30 años que estamos acá y la mayoría de nosotros tiene más de 20 años trabajando en el mismo, conocemos muy de cerca lo que es la realidad de la persona viviendo con VIH. Esto quiere decir que si la propuesta es descentralizar, de hecho nosotros ya estamos descentralizados porque estamos funcionando en el Instituto de Higiene desde hace, desde el VAMOS y además de eso garantizamos la atención discreta de los pacientes en este lugar, ya que si bien todos sabemos y manejamos que es un centro de referencia nacional para VIH, también vemos otras patologías. Por tanto, desde lo infectológico. Por tanto, las personas que vienen acá, no todas son VIH positivas. Esto hace que sea una suerte de resguardo para nuestros pacientes desde el momento en que viniendo acá pueden de alguna forma y entre comillas pasar desapercibidos desde sus lugares de origen, desde sus barrios, desde su lugar de familias y amigos cercanos. Nosotros entendemos que con la idea de llevar el servicio a la área metropolitana, a la RAP, esto generaría un grave perjuicio. No solamente para el equipo que terminaría desintegrándose y que es altamente competente y eficaz en el manejo de la enfermedad del VIH, sino que además para nuestros pacientes redundan en una fuerte discriminación aumentada por el hecho de que están cerca de sus lugares donde viven y funcionan todos los días. Imagínense ustedes un paciente por alguna zona, no sé, por jardines del hipódromo o por esa zona, yendo a esa policlínica a verse con nosotros, que se nos reconoce como personal de trabajo de VIH. Es más, es discriminarlos más y marcar más aún el tema de su patología. Además, a nivel mundial se ha visto... ¿Sí? ¿Te escucho? No, siguiendo el mismo razonamiento que hacía usted, que era que cuando van ahora al instituto, como hay gente que no tiene VIH, tienen ese resguardo de que mantienen la privacidad porque no necesariamente van a... Si van a una policlínica más general, ¿no se aumenta ese efecto? ¿No queda más diluido y el estigma es menor? Si no estamos todos nosotros a quienes se nos reconoce claramente como trabajadores del VIH desde todos los lugares, desde hace años. Te estaba diciendo que este servicio funciona acá hace más de 30 años y que nosotros tenemos, la gran mayoría de nosotros, más de 20 trabajando, trabajando en los medios, incluso esto que tú decías ahora y a lo que yo me iba a referir en relación a la educación, desde este servicio nosotros hemos trabajado en forma ininterrumpida desde hace por lo menos 25 años con talleres de educación para la salud en liceos, en colegios, en forma gratuita. Por supuesto, tratando de hacer un fuerte hincapié en el tema especialmente de la discriminación. Y se ha conseguido. Sí, dime. Si ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero es una enfermedad que ha cambiado mucho con el correr de los años, de una enfermedad que cuando comenzó era letal y el estigma era impresionante, a una enfermedad que se ha transformado en una enfermedad crónica prácticamente. Y mi pregunta es... Sí, así se trabaja. ¿El estigma sigue siendo tan grande hoy como ayer? El estigma es tan tremendo desde el punto de vista social, es la más grave enfermedad que tenemos en este tipo de patologías que como tú bien decís, sí se ha transformado y se maneja a nivel médico como una enfermedad crónica, pero no así el tema de la condición seropositiva a nivel del estigma social que sigue siendo asociada a la perversión, a la gente de la calle, a la gente de malvivir, a que si tenés un VIH, algo habrás hecho. Esto se sigue manteniendo y no es verdad que haya mejorado el tema de la discriminación, al contrario. De hecho, nosotros manejamos pacientes del interior, de toda la república, que se vienen a la 1 o 2 de la mañana, salen de sus lugares de orígenes para atenderse acá justamente para no ser reconocidos en su medio, porque son discriminados. Y ahí podemos tener una fauna y flora de anécdotas y cuentos de las cosas más horribles que les ha pasado desde el punto de vista de la discriminación. ¿Y van a reunirse con salinas o con autoridades de ACE para hacer un planteo más formal en este tipo de este tipo? Bueno, estamos en eso. Nosotros hemos sido especialmente... Esto viene desde lejos, ¿verdad? Viene desde hace unos años. Hemos tratado y seguimos intentando confrontar ideas y tratar de poder llegar a un acuerdo que nos parece importantísimo para los pacientes y especialmente también, además, para un equipo de gente, de técnicos interdisciplinarios que ha demostrado ser altamente eficaz. Desde el punto de vista de gestión, uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué distribuir o deshacer un servicio que sigue dando excelentes resultados y que se sigue trabajando muy bien? Tanto en Montevideo como en el interior. Sí, hemos tenido y vamos a seguir teniendo encuentros con la gente de Pasteur, pero por supuesto que también estamos en el camino de solicitar a las autoridades entrevistas, a las autoridades de gobierno, solo que hemos tenido una especial consideración porque tengamos en cuenta que estamos padeciendo una emergencia nacional y global, ¿verdad? Una pandemia interplanetaria que hace que consideremos que haya que darle prioridad por razones obvias, por cuidado de todos. Bien, Teresita, en estos años ya se había hablado, ¿no? De trasladarlos, ¿qué fue lo que pasó que iban continuando y lo iban trasladando año tras año? Claro, lo que pasa es que el tema del traslado, que nosotros no nos oponemos a trasladarnos como equipo, como servicio completo, ¿verdad? Completo, exacto. No estamos de acuerdo, especialmente por nuestros pacientes y también por nuestro equipo, como equipo técnico, no estamos de acuerdo en que se nos, que se genere una diáspora de todo el servicio, de todos los técnicos, de los cuales algunos pocos representantes de cada área están aquí con nosotros, inclusive una paciente nuestra. No estamos de acuerdo en que se desintegre el servicio, sí de que nos puedan trasladar si eventualmente se necesita el lugar físico, que tampoco es el caso porque ya lo hemos averiguado, sí estamos de acuerdo en podernos trasladar, pero como servicio, mantener la condición de servicio y poder seguir trabajando con nuestros pacientes, que en definitiva es lo más importante. Bien, Teresita Rivillaga, muchísimas gracias por toda la información, estamos a las órdenes y también gracias a todo el equipo que te está acompañando por allí. Muchas gracias para todos ustedes, fuerte abrazo, Nole. Muchas gracias. Bien, veremos si consiguen entonces esa reunión, ¿no? Y ver qué es lo que pasa, decíamos ya hace años que le estaban pidiendo este traslado, ellos no tienen problema, pero trasladarse el equipo completo. Tenemos que hacer una tanda, al regreso vamos a estar hablando...